Bueno chicos, les explico, hay un bug en si, la de completar la misión dorada esta del punto cero, ok, bueno hay un bug de que si tu le pegas con el sniper, ok, sin tener el punto cero, lo pegas con el sniper, lo matas, obviamente, vas rápido a recoger el punto cero y empiezas a spamear para saltar y literalmente te dan un montón, pero osea se te buguea y empiezas a completar la misión a full, literalmente yo tenía 18 o 15 en si, tal, normal, y después cuando hice ese bug, literalmente casi la termino pero bueno, les recomiendo este bug para poder completar más rápido las misiones, apuren antes de que parcheen el bug y bueno, espero su like y que me apoyen en la tienda del creador como vosotros y que me apoyen en la tienda del creador como vosotros